¡Serte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los junglas, ¿vale? Pero antes de seguir deciros, esto no es nada ciencia cierta, ¿vale? Evidentemente mucha gente pues verá campeones que a lo mejor he puesto en rangos un poco bajos y dirá, ¡guau! Pues yo con S me hago pentas, yo lo pondría la S o incluso la S más. Ahora he pensado también que, lo siento, que todo depende de opinión personal mía, ¿vale? Yo os daré mi opinión personal, pero también depende de muchas estadísticas como el win rate del campeón, los buffos o los nerfeos que se lleven en X campeones, etcétera, etcétera. A lo mejor hay algún campeón que pueda decir que ahora mismo no rente mucho, pero en el siguiente parche rentar un montón. O al revés, que a lo mejor ahora rente y luego ya no. ¿Vale? Todo digamos que va cambiando. Por eso mismo hago los tier list y bueno, ya espero que os rente. Deciros antes de seguir que hago coach privado, ¿vale? Para todos aquellos que sean que estén casados en una división o estén bajando divisiones y quieran mejorar en el LoL, podéis contactar conmigo. En la descripción tenéis mi Instagram, mi Discord y mis grupos de WhatsApp, ¿vale? Y también deciros que, bueno, hago sortos de RPs y directos en Twitch, así que en la descripción tenéis mi link de Twitch. Me llamo Gaope aún así. Y también deciros que eso, que os dejo mis redes sociales, seguirme en TikTok y en Instagram y demás. Y vamos a ir con la tier list. Empezamos con los dos mejores campeones, bueno, los tres, bueno, cuatro. Más bien, los cuatro mejores campeones que hay ahora mismo. Antes de nada, voy a comentar de primeras Talon. Talon, ¿vale? Smith, lo sabéis. Talon, jungla como que nunca se ve, o casi nunca se veía. Estuvo hace un tiempo de moda y se dejó ahí de lado, pero ahora vuelve y está bastante, bastante, bastante fuerte. Vale, ya sabéis, típica build coreana, típico coreanito que juega con Talon, se hace pentas, todo el mundo empieza a jugar con Talon, ven que renta un huevo y entonces está jugando bastante. Incluso me lo encontró ya en más de un arranque, ya no solo en mi equipo, sino en el equipo enemigo, y termina reventando, la verdad que sí, se nota bastante. Por lo que os invito a que uséis a Talon, ¿vale? Tenéis una guía en mi canal, creo, aunque no del Talon jungla, pero bueno, más o menos es lo mismo. Si no me equivoco, sí, creo que sí la hice, sí. Pensad que somos muchísimos campeones, así que... Ah, por eso mismo, son tantos campeones que muchas veces, pues a lo mejor veis un campeón que coloco en un lugar en el que dices, jo, tío, yo no habría colocado exactamente ahí, tampoco sé ahí están tiquismiquis, ¿vale? Es como vi, por ejemplo, vi en Nero de los Bajos, es la hostia y tal, no está mal, pero a ver, hay mejores campeones que vi. Y no solo estaba yo hablando de los Bajos, estoy hablando de un Nero generalizado. Lo dicho, Talon, buena joya. Elis, de los mejores, bueno, ¿qué coño es? Sí, bueno, te iba a decir de los mejores APs o el mejor, no, es de los mejores AP juntos con Fiddlesticks. Una AP que te mete el CC, te revienta en 0, 100%. Elis ahora mismo está muy, muy fuerte, farmia muy bien, muy rápido, divea de putísima madre bajo torre, así que, pillarla. Grapes, de los únicos tiradores junto con Kindred que os lo aconsejar, aún así, Kindred sí que es un campeón que tienes que saber usar muy bien, si no, no renta una mierda, le paso lo mío a Lee Sin. Lee Sin es un campeón que os lo sabes usar muy bien o no renta tanto, ¿vale? Yo aconsejo que si queréis jugar con Lee Sin, de verdad, tengáis ganas de jugar con Lee Sin y os, eh, puto, encante Lee Sinis y os hagáis los putos amo a Lee Sin. Pues si no, no renta, ¿vale? No puedes jugar bien con Lee Sin, no, tienes que jugar muy bien con Lee Sin. Lo mío pasa con Kindred bajo mi opinión y tienes que controlar muy bien el tema del minimapa, sobre todo, y el tema de las marcas. Porque mucha gente, como dice, bueno, hay una marca, su paso de ella, tal, no sé qué, y entonces vienen los problemas, ¿vale? El tema de las marcas es bastante, bastante importante. No es decisivo, pero es muy importante. Además es un tirador, tienes que saber pokear muy bien, así que... Y Graves, bueno, es un pokeador también, pero bueno, Graves tiene que estar un poco más pegado, no es un tirador, aguanta un poco más, además. Ya solo por la pasiva aguanta más, pero aún así es un pensaje que cuya build sí que hace un huevo de daño, pero bueno, digamos que en estadística básica se aguanta más Graves. Aunque con la R de Kindred también aguanta lo suyo, pero bueno. Graves, como te pille, de dos, tres básicos que te mete a una Q y tal, te mete un burda en la hostia, además, si te javas y te tiras una R y te la comes de una. Fiddlesticks, para mí de los mejores AP es en jungla, de los más fáciles y de los más rotos, ¿vale? Te metes en medio de una team fight con la R, nadie te ve, apareces de la nada, ¿vale? Porque puedes saltar parejo la R. Haces daño a todo el mundo, drenas vida a todo el mundo, silencias a más de un oponente, puedes meterle miedo a uno. Para mí es de los mejores AP jungla, además, para farmear, farmea bien, aguanta bien, tiene muchísimo sustain, no sufre nada en jungla y puedes divear con él, puedes rankear desde a tomar por culo, no, quiera que no. Para mí es de los mejores junglas AP, 100%. Este es más para gustear a uno en solo, pero Fiddlesticks tiene un, digamos que tiene como un daño masivo, ¿no? Como en área, y eso, quieras que no, en medio de una team fight, hace, vamos, hace de todo. Por otra parte, tenemos Zac, ¿vale? Puedes rankear desde muy, muy lejos gracias a la E y tiene mucho CC. Primero el tema de la E si te da, luego el tema de la Q, entre que te ralentiza y te empuja, es bastante CC. Luego el daño continuo del W que se nota. Luego el tema de la ulti, ¿vale? Que es un CC en área que en una buena team fight puede venir bastante bien. Luego encima lo tienes que matar dos veces, por así decirlo, ¿no? Con lo de los cuatro moquitos. Tiene muchísimo sustain. Kane, es un personaje que en early game no me gusta nada, hasta que no se transforma, no me gusta, pero está muy roto, ¿vale? Está roto, una vez ya puedas optar por, lo bueno es eso, ¿vale? Puedes optar por el Kane rojo, ¿no? El tanque, ¿no? El típico Kane tanque y demás. O el Kane asesino. ¡Ay, es que mi equipo no hay tanques! Pues Kane rojo. ¡Ay, es que mi equipo no! Tenemos, somos todos tanques y no tenemos daño. Pues el Kane asesino es lo bueno, ¿vale? Digamos que Kane es de esos personajes que puede jugar dando igual la situación dentro que cabe. Tiene sus counters. Pero es un personaje que, para mí, lo siento, estoy un poco malo. Está bastante roto por eso, ¿vale? Puedes discernir entre uno u otro, una build u otra, dependiendo de... Tengo una guía de Kane aún así bastante completa, os lo aconsejo. Kha'Zix, de los mejores asesinos del juego, ¿vale? Sí que es verdad que Talon ahora está de moda en jungla y tal. Sé que recibe un arfi y se quedará por aquí. Pero, bueno, Kha'Zix es Kha'Zix, tío. A mí me puta encanta. Hay más gente que le jode un poco el early de Kha'Zix porque cuesta un poco farmear con él, entre comillas. No sufre mucho la jungla, ojo en mi opinión, pero sí que farmea es un poco más lento en comparación con otros campeones. Pero no deja de estar muy roto, ¿vale? Es un asesino de la hostia, un salto, luego se hace invisible, tiene el tema de se cura, tiene CC con la W, la Q luego tiene bastante rango, quieras que no. Es un personaje que aparece, te mete tres habilidades, pum, a chuparla, ¿vale? Y luego con el tema de invisibilidad te da mucha jugabilidad. Nocturne, un personaje que es AFK farm, AFK farm, hasta que eres nivel 6. Una vez eres nivel 6, gankea siempre que tengas la R, ya está. Tiene mucho CC la R, no sé si son, yo qué sé, 120 segundos, así, es un montón. Pero cada vez que tengas la R, la usas, gankeas, pum, suele haber kill, ¿vale? Es una kill muy asegurada. Porque lo único que tienes que hacer es darle a la R y clicas encima del campeón enemigo y va hacia él. Y entonces le metes un burst de la hostia y guay. Es muy fácil de usar y está bien, además farmea bien, no sufre y demás. Chinzaba más de lo mismo, ¿vale? El campeón muy fácil de usar y está bastante bien. Tiene su CC y luego el tema de la R que no da teamfight, es la hostia, porque la empujas. Y luego el daño procedente, si no están dentro de tu círculo, digamos que lo bloqueas. Está bastante bien. Amumu, pasa lo mismo como con Philestick, por ejemplo, ¿vale? Tú te metes con Amumu, una buena R, paras a todo el mundo, hace bastante daño también. Y por ello te puedes comer varias hostias. Es muy tanquecito y luego hace más daño de lo que parece aún siendo tanque. Joder, es que es malo, lo siento. Sí que es verdad que no es como Philestick con ese daño tan bestia, pero una buena R de Amumu y puedes arreglar las partidas, ¿vale? Es lo bueno, tiene bastante CC y luego toca muchas las pelotas. Te pillas corta curaciones y por eso está tan rota ahora mismo, ¿vale? Con la W es un continuo. Lilia, sí que es verdad que le pasa como Lee Sin y demás, o Kindred. Es un pesaje que si no eres muy bueno en la jungla y no eres muy bueno con Lilia, pídate otro con jungla, sinceramente, pero está bien, ¿vale? A más, ahora Lilia Tobe está muy rota. Lilian, sí, está rota ahora mismo, por eso mismo la gente la está jugando tanto, incluso en jungla. Eco jungla, muy fácil de usar, mucho burst, muchísima movilidad, bastante CC. La hostia, la cosa como Sony encima le tienes que matar dos putas veces, por lo que puede diviar perfectamente o meterse en una teamfight a lo bestia y luego salirse. Pues roba objetivo gracias a eso, está bastante bien. Taliyah, yo sinceramente la pondría en la A, la puse en la S porque está muy arriba ahora mismo. Tiene mucho win rate y nada más que ha escalado muy bien. Y bueno, la podríamos poner en la S, pero a mí es que lo que le pasa a Taliyah es, si das con el CC, con lo de la piedra, que no me acuerdo si era la W, es que tengo un poco liado ahora. Si das con lo de la piedrecita, el CC, guay. Si no, puta mierda. Bajo mi opinión, por lo demás, si eres capaz de dar con esa habilidad en plan, eres bueno tirándola, es bastismo el daño que haces, pero bestial. Y luego bueno, eso de ir por las paredes y correr más y el tema de la R y crear un muro, eso está bastante bien. Saco, personaje muy fácil de utilizar, aparece en tu espalda en cero coma, porque entra en invisible, a no ser que guardes muy bien, no le ves venir. Tiene el tema de las cajas, el tema de la copia, aguanta bastante, pero por eso, por el tema de la copia, pues llega a trollear, tiene el miedo a las cajas, es un daño bastante bestia y luego para pusear líneas está bastante bien. Jarvan ahora mismo ha escalado muchísimo, ahora sí que os aconsejo Jarvan, es de los junglas que no me esperaba, vale, la S, porque he estado viendo estadísticas y joder, ha escalado muy 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 bien. Jarvan siempre ha estado, hasta hace poco estaba por la C, por la B, por ahí, estaba como un poco, un personaje un poco así como mal, vale. Yo siempre he dicho que necesita un rework, quizás un pequeño rework le vendría bien, porque está un poco, yo quiero, antiguo el campeón, quizá. Pero está muy muy bien, vale, una buena R en una teamfight, tiene mucho CC, el tema de la E, velocidad de ataque a todos, luego tiene bastante alcance con el tema de la Q, aguanta bastante con la W, está bien. Viego más de lo mismo, vale, Viego además tiene muchísimo sustain, como tema te conquista, por así decirlo, y se convierte en ti. ¿Qué pasa con Viego? Que a no ser que sepas jugar con muchos campeones del LoL, entonces no le sacas todo el partido. Pues si te metes en el cuerpo de una Nidalee, no sabes cómo coño funciona Nidalee, pues es como... No le sacas tanto partido, en cambio si sí sabes cómo funciona, o es como si, por ejemplo, matas un Lee Sin y te cometes en Lee Sin, entonces tiras una buena Q, te metes otra vez en la teamfight y tal, y quieras que no, joder, metes el burst que tiene Lee Sin, lo mismo con Talilla. Así que eso, vale. Los demás campeones, os voy a comentar solo el tema de la A y un poco más rápido. Estos cuatro que he dejado aquí, Warwick, Evelynn, Rek'Sai y Ekarin, para mí son cuatro que están casi entre la S y la A. Me parecen muy buenos campeones, podéis usarlo perfectamente. Warwick, sobre todo en el o bajo, es bestial, incluso en el o bajo yo lo pondría en la S, pero bueno, esta vez es un el o más generalizado. Evelynn es la hostia, pero sí que es verdad que prefiero a Liz, y Evelynn le ha decaído bastante, vale, incluso prefiero a Echo ahora mismo. E como AP. Pero sí que es verdad que a partir de nivel 6 es una joya. Rek'Sai más de lo mismo, vale, está bastante bien, vale. Y Ekarin ha decaído bastante, sinceramente. Pero sigue estando bien, pero ha decaído y se nota. Luego ya los demás personajes, pues Nidalee, el tema de lanzas y demás, tienes que saber cambiar de forma y tal, pero vamos, es un personaje que, si lo sabes usar muy muy bien, está muy bien, pero claro, aún así no le sacas tanto partido... Sí, pero digamos que en comparación con otros campeones, es como... a mí me deja como un mal sabor de boca, porque a mí, por ejemplo, en Nidalee no se me da mal. Y por muy bien que lo hagas, sí que es verdad que se nota, tiene mucho burst y demás, pero siento como que le falla algo. Evelynn sí que está bastante bien, vale, es como un segundo support en el equipo, tocó ganar muchísimo los cojones, Scarlet, necesita un reward, por favor. Kartuz hace que agafar una buena R, te llevas assist y kill de gratis, pero bueno, sí que es verdad que no hay pollas tanto al equipo, a veces. Como con el tema de los gankos y demás. Poppy es más top que jungla, pero jungla no está mal. G, bueno, en elo bajo la hostia, luego ya un poquito más en los un poco más medios, pues es que da ya ahí. Ramos le hizo un reward de la R, está bien, pero ya no es lo que era. En uno está muy bien, vale, en uno incluso yo lo pondría por aquí. Trandel está ahora un poco más de moda, antes estaba por aquí en jungla. No está mal, vale, tiene bastante daño, muchísimo robo y vida, mucha curación por el tema de AQ, eso está muy bien. Y luego Dier, mucha movilidad, y bueno, es un personaje que me puto encanta, antes de mis favoritos, pero es una pena que no puedo estar en la S. Los demás jungla que veis por aquí, pues bueno, Bolgi no está mal, Morgana es un poco troll, bien en los bajos está bien, Rengar es que en el meta actual está muy mal, Guko le prefiero en línea, Sion es mejor en línea, etcétera, etcétera. Vale, si me pusiera a hablar de cada uno, pues tardábamos un huevo. Así que bueno, aquí os dejo la tier list, espero que os haya rientado el vídeo. Ya sabéis que hago coach privado, como os dije al principio, para que haya gente que se haya quedado estrenado en un L, o esté bajando divisiones y demás, o quiera mejorar con cualquier campeón, pueden contactar conmigo en la descripción, tienes mi grupo de Discord, mi grupo de WhatsApp y mi Instagram, vale, me hablé por uno de los tres sitios y ya está. Y os comento, y por el tema de los sorteos de RP, los hago en mi canal de Twitch, en la descripción tenéis el link, vale, aún así en Twitch me llamo Gope, sin más. Y qué más deciros, pues nada, muchísimas gracias por leer la tier list de jungla, y traeré la de Mid, la de Super y la de AC, no sé ni hablar, y la de ADC que me queda, vale, así que nada chicos, un placer. Y hasta el siguiente. Y siento el tema de la voz, vale, estimalito tíos, y se nota. Te estoy congestión, no de cojones.